Nosotros estamos en una situación crítica con mi hijo que es adicto a la cocaína. En este momento está excluido de la casa por una orden judicial. Me han dado un botón antipánico. Él va y viene, está en el hospital, entra, sale del hospital porque es una comunidad abierta. No están en una comunidad cerrada, que es lo que a él le haría falta, estar en una comunidad cerrada. Los ha destrozado la casa. Es un brote psicótico más de los que viene teniendo. Cada dos años son los brotes ahora. Hace dos años atrás tuvo un brote. La jueza de familia me dijo que me tenía que hacer responsable, que quién se iba a hacer responsable de él. Acá nosotros, yo soy yo y ellos cinco, no tenemos otro familiar, entonces yo me hice responsable. Yo me había ido de esta casa porque ya era imposible vivir con él. Y ahora volvió a lo mismo, al ruedo de lo mismo. Mañana es desayuno, almuerzo, merienda y cena. Malas colaciones que se hacen de merca todos los días. Hay un dealer que supuestamente trae, porque ahora es un zancadete, para traerle para la venta. Y vos tenés que bancárselo, se droga solo, nosotros. Ya últimamente era drogarse solo. Estar adentro y nosotros estamos viendo que se está drogando. Pero no encontrás una solución, nadie te da una solución. Caminar, yo hace más de 15 años que vengo caminando, pidiendo ayuda y sabes que te dicen, déjalo que toque fondo. Cada vez que toca fondo, tocamos fondo la familia, porque tenemos que venir, buscarlo y ir a cuidarlo y llevarlo, traerlo. Los pasan un montón de cosas. No tenemos nada, porque los ha roto todo. Si vos te fijas en la luz, está la luz mal conectada, porque es electricista y no sé qué invento hecho ahí. Que tenemos, ahora tenemos a la red. Entonces ya es imposible estar viviendo así, convivir con una persona. Yo lo que le pido al intendente, al que esté a cargo de lo que sea, que los den una solución. No que los dejen a la vera de Dios, a la buena de Dios. Acá estamos, esperando que alguien los dé una solución, que alguien diga, vamos a tomarlo y los vamos a llevar ahí, los vamos a internar en algún lugar. No hay granjas, porque no hay. Vos buscas ayuda, sí te dan ayuda, pero te dan ayuda para vos, pero no para el adicto. Ustedes están en estado de vulnerabilidad. Y yo me pregunto, ¿y el estado de vulnerabilidad que tenemos las familias? No la ven a esa. Ellos ven lo del adicto, lo de nosotros no lo ven. Porque nosotros lo padecemos todos los días.